Bueno, lo primero en este vídeo agradecer a Marco que me ha dado unas mascotitas aquí, estas tres me ha dado, para que, para ayudarme un poquito y avanzar y avanzar Bueno, pues si ya estáis en un punto en el que estáis en Volcano y os ha pasado como a mi, que yo he estado decidiendo y he llegado varias veces a 250 millones, como ahí pone al fondo Y yo en mi caso pues decidí el comprar mascotas, el reforzarme y comprar mascotas más fuertes antes de avanzar Pero ya me he cansado de esperar tanto tiempo, tanto tiempo, y lo que voy a hacer pues es entrar en Fantasy World y enseñaros la mejor manera de farmear en Fantasy World Así que venga, voy para adentro ahora en un momentito, que no me queda nada Ya está, yo tengo los 250 millones, así que venga, me voy para la puerta de Fantasy World, la compro, sí Y ahí tenemos pues el cañón, como va siendo habitual Y aquí acabo de aparecer, como vemos aquí pues tenemos los huevos de siempre Y ahora fijaros que tenemos ahí la barrera de los 37.500, que parece mucho Pero después el primer portal que tenemos ahí en la izquierda del todo, ese que estaba el cofre arriba, pues como en un templo Ese vale 85.000, así que vamos a ver la manera más rápida que hay de farmear Como está haciendo ese de ahí, así no lo hagáis Lo que vamos a hacer es irnos aquí a ajustes Y en Pet Sending las vamos a enviar individualmente Que ya si seguís el canal, mirad, ese ya lo está haciendo bien Pues es enviar una a cada cosa, así, cogemos y empezamos a enviar las mascotas Una a cada una, una a cada una Esta es la manera de hacer esto rápido, hasta que no te quede ninguna Y según pues se te vayan librando, pues vas mandando más Y esta es la manera de hacerlo pues más rápido Y ya tengo los 37.000, me ha llevado un poquillo de tiempo Pero poca cosa, sí, muy bien Y ahora vamos al primero, que es el que os he dicho que va a valer 85.000 Así que continuamos con la misma tarea Y mientras estamos farmeando, que sepáis que aquí atrás pues tenemos una puerta Entramos Y nos dice que lo comprobemos pronto Porque hay una pala, pero no hace nada Y no hay nada más Para salir de aquí lo que tengo que hacer pues es teletransportarme Aquí no, aquí, teletransportar Y de paso pues ya me cojo pues el de los portales Y es la forma de salir de aquí y aparecer Y ahora pues continuo farmeando hasta los 85.000 que me quedan Y una vez llegamos a los 85.000 pues ya podemos comprar el primer portal Este, Ancien Island Comprar Y ya tenemos aquí pues el primer cofre que os dije Ahí en el templo en el que podemos pues farmear tranquilamente Mis mascotas no han venido conmigo, eh Y aquí ya tenemos Ya podemos coger otra vez Ajustes Pet sending Y ya ponemos all, todas Y ya mandamos pues todas aquí a farmear Aunque a ver si vienen Porque fijaros, ahí vienen, ahí vienen Ya, ya Porque hay veces que se quedan los hilillos estos Y no viene ninguna mascota Como esta vez, este caso Que no sé dónde, dónde estará la mascota Y ya puedes farmear aquí pues ya más tranquilamente Bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis Dadle like y suscribiros al canal, ¿vale? Venga, un saludo y hasta luego Chau 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 Chau.